El triunfo de Sirisa, la coalición de izquierda radical, ha provocado un verdadero impacto en Europa. Si bien es cierto que todas las encuestas indicaban que Sirisa iba a obtener un triunfo, muy pocos esperaban que estuviera a punto de lograr la mayoría absoluta en el Parlamento griego. Por el sistema político parlamentario que existe en Grecia, similar a muchos otros sistemas políticos parlamentarios en Europa, es muy difícil lograr la mayoría absoluta. Y Sirisa estuvo nada más que a dos lugares de lograrlo. Hay que tomar en cuenta que en 2013 Angela Merkel estuvo a cinco mandatos de lograr la mayoría absoluta en su Parlamento y estuvo semanas negociando para lograr una coalición y poder gobernar. Poco menos de 24 horas después de las elecciones y una vez conocido el resultado que Sirisa había obtenido, 149 diputados sobre 300, esto es a dos de la mayoría absoluta, Alexis Tsipras consiguió ser nombrado primer ministro de Grecia porque aseguró tener los votos suficientes para formar una coalición de gobierno estable. Por eso fue al presidente y le dijo, tengo una coalición de gobierno, soy el nuevo primer ministro. Y ya juró, los pasos a seguir son formar un gabinete que le permita efectivamente implementar su política. Sirisa ha manifestado ya desde su nacimiento que está en contra de los acuerdos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, más conocidos aquí como la Troika, los que impusieron las medidas de ajuste una y otra vez a los diferentes gobiernos griegos y obviamente no solamente a los gobiernos, sino a la población, porque quien más ha sufrido las políticas de ajuste ha sido la población griega. Sirisa promete cambiar esta situación, tiene un programa para hacerlo y ahora tendrá que gobernar. Por primera vez en años hay un gobierno de la izquierda radical en Europa y por primera vez desde que se consolidó la eurozona y el euro hay un gobierno en Europa que critica abiertamente todas las políticas que se llevan adelante desde el corazón de la Unión Europea. Sin lugar a dudas harán lo imposible para que Alexis Tsipras no pueda gobernar, pero ellos dicen estar convencidos de que su programa es el único que puede sacar a los griegos y griegas de la crisis.